Saludos amigos de las redes, yo soy manisolano, somos parte del movimiento de los 100, no más AFP en la República Dominicana. Estamos celebrando la primera victoria y lo haremos este jueves a las 10 de la mañana en la avenida España frente al Acuario Nacional. Ven con tu carro, márcalo. No. 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 A. F. Me reconoce. F. Allá le voy a poner el signo de más. Vamos a ver para no caer. No. Va. AFP en la República Dominicana. Marca tu carro y el jueves a las 10 de la mañana te esperamos en la avenida España frente al Acuario Nacional. Quédense en su carro y vamos a una marcha por toda la ciudad. Nadie nos lo puede prohibir que nosotros andemos en otro carro, en algo cívico con nuestro derecho constitucional. Dile no a la AFP. Ya logramos que ya se esté hablando de dar un 30%. Es una victoria para todos los grupos sociales que se han embarcado en esta lucha. Dile no a la AFP. Ahora van a dar un 30%. Esperamos que en el futuro no exista más AFP en la República Dominicana si no hay un reacuerdo de lo acordado anteriormente. El dinero de los trabajadores es de los trabajadores, no es de más nada. Y mi dinero de la AFP, tú no te lo vas a robar. Te esperamos el jueves a las 10 de la mañana. Dile no. Dile no.